... ...esa parte no estoy de acuerdo con él. Continúa la batalla de Benigna Leguizamón para que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, reconozca la paternidad de uno de sus hijos. Ha abierto una cuenta en la que pretende recaudar los 700 dólares que cuesta realizar una prueba de ADN al pequeño, nacido cuando Lugo todavía era obispo. Según el abogado de la mujer, el jefe del Estado había ofrecido pagar esos gastos solo si ella aceptaba dirimir el caso de manera privada. Benigna rechaza esa opción y mantiene su demanda en los tribunales. Leguizamón asegura que el segundo de sus cuatro hijos, Lucas Fernando, ahora de seis años y nacido en San Pedro, la región más pobre del país, es fruto de una relación con Fernando Lugo. Hasta ahora el presidente ha evitado el asunto y tan solo declaró cuando salió a la luz que se trata de un tema privado. ¡Gracias!